Se conocieron en la universidad, él era el profesor y ella la alumna y desde entonces han estado juntos y creando empresa, se formaron como abogados. Hoy la historia de esta compañía Sinergia Informativa con dos colegas y grandes amigos, Mabel López y Roger. Bienvenidos. Gracias Juan Carlos. Bueno, vamos a empezar por contar ese comienzo de la historia de Mabel cuando ustedes se conocen. Bueno, nosotros como dijiste somos abogados, pero antes nuestra primera carrera fue comunicadores sociales, periodistas. Roger fue mi profesor, es un poquitico más grandecito que yo. Me dio expresión oral y corporal en la universidad y quedé totalmente enamorada de mi profesor. Y de ahí siguió la historia. Pero una claridad, fue posterior a la asignatura. Terminó, le fue muy bien. Y fue después que tuvimos esta relación. Para que quede claro eso, porque no es bueno que un profesor tenga relación afectiva con una alumna. Bueno, entonces ahí es el tema de la... salen los dos, los dos son comunicadores. ¿Y cómo sale la idea de emprendimiento de Sinergia Informativa? Surge, la palabra surge precisamente de cuando fui gerente de Telemedellín. En una crisis muy grande de Telemedellín, había problemas hasta el punto de que el alcalde de entonces, Luis Pérez Gutiérrez, sentenció que iba a cerrarlo si no salían los problemas financieros. Entonces yo empecé a aplicar la palabra Sinergia. A convencer a todo mundo de que había que hacer uno más uno y lograr cuatro, cinco y seis. Un poco con el esfuerzo de todo mundo, optimizando recursos y demás. Y así salimos muy bien con Telemedellín adelante en todo sentido y obviamente en el tema financiero. Y esa palabra Sinergia la empezamos a utilizar, Mabel y yo, para hacer nuestro emprendimiento. Y contemos a los televidentes del programa, ¿en qué consiste ese emprendimiento? El emprendimiento consiste en que nosotros, por ejemplo, como periodistas inicialmente, tenemos un programa de radio. Pero esos insumos del programa de radio se convierten en uno más uno, tres y cuatro, porque son el programa de radio, el insumo para el programa de televisión, el insumo para la página web www.sinergidormativa.com.co, el insumo para agencia virtual de prensa, que es otra empresa, otros los servicios. Entonces nosotros logramos multiplicarnos. Pero comenzamos como esa sinergia fuerte, Juan Carlos, creando un canal que ahora es internacional, Cable Noticias. Ese canal lo comenzamos, Roger y yo lo fundamos, lo creamos, nos lo soñamos y teníamos un canal de 24 horas de noticias. Claro, fue el primero, el pionero de ese tema en Colombia. Sí, siete horas al día, siete días a la semana, 24 horas al día y éramos simplemente o solamente tres periodistas, Roger como gerente y yo como jefe de redacción y presentadora. Entonces ahí hacíamos sinergia, cinco periodistas para sostener toda una emisión de 24 horas al día. Como te dice Juan Carlos que la expresión que se utiliza tanto empresarialmente de la sinergia funciona, nosotros damos fe de ello, funciona. Y gracias por el reconocimiento de Cable Noticias, el primer canal de noticias 24 horas que lo fundamos aquí en Medellín, Mabel y yo. Se llamaba Cable Noticias, 24 horas de información, de opinión y de servicio a la comunidad. Hoy lo ven como 24 horas de información. Bueno, hablemos sobre el tema del marketing político, porque ustedes definieron muy clara esa línea y se han convertido en unos líderes realmente en eso. A ver, ¿por qué escoger esa línea? Pues nos llamó la atención desde que comenzamos a trabajar con el alcalde de Medellín 2001-2003, Luis Pérez Gutiérrez. Roger, como decía, ahora fue gerente de Telemedellín, sale de ahí y nos gustó ese tema político, el área política nos llamó mucho la atención. Político y administrativo. Sí, exactamente. Y por una razón muy importante especialmente, porque antes como periodistas éramos supremamente críticos y a veces despiadados. Yo fui director de informativo de Antioquia, un noticiero, el primer noticiero también, el primer noticiero regional del país, de una cooperativa de periodistas que se llamaba Copper Call, y éramos muy críticos. Cuando empezamos a ser parte de la administración, nos dimos cuenta de que éramos demasiado injustos y empezamos a entender desde adentro la política y la administración pública. Y por eso luego quisimos seguir nuestro trabajo de comunicadores sociales periodistas, ya con esa esencia que era la de ser por lo menos más objetivos y más imparciales en ese manejo. Bueno, y en el tema de marketing político, he visto que les ha ido supremamente bien como empresa, hasta el punto de asesorar una campaña presidencial, que ahí vamos a ver precisamente una de las fotografías con Juan Manuel Santos. Cuéntenos sobre esa experiencia, Amabelio Rollero. A ver, esa experiencia fue muy agradable, muy positiva, porque nos llaman de la gerencia regional en Antioquia, de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, y nos dicen, queremos que ustedes los de Sinergia Informativa, los que tienen la agencia virtual de prensa, nos manejen esta campaña acá en Antioquia, que es tan uribista. El departamento. Porque hemos visto que ustedes son imparciales, que ustedes están con varios políticos del polo democrático. Son pluripartidistas. Sí, amarillos, verdes, rojos, azules, estamos con todos. Porque es una empresa que presta un servicio. Exactamente. Exactamente, como ustedes acá en este programa invitan a todo el mundo. Sí, claro, claro. Entonces, eso fue lo que nos llamó mucho la atención, ese reconocimiento que hicieron inclusive desde el gobierno nacional con nuestra empresa para que gerenciáramos las comunicaciones acá en Antioquia. Hay algo que quiero destacar de ustedes y que me parece que ese ejemplo de las cosas bien hechas es cómo han asimilado la tecnología. O sea, ustedes la han convertido en una aliada desde hace mucho tiempo, porque ustedes inmediatamente están en radio y televisión, pero con todo el boom del internet, listo, vamos a hacer un medio que sea el internet y el portal, y hoy en dispositivos móviles, la gente de los ascensores está leyendo las noticias de ustedes. Sí, claro, y pues hay que decirle también, qué rico aprovechar este programa cuando ya estamos hablando de emprendimientos para uno poderse, sin falsas modestias, dar ciertos cepillacitos. Y es que fuimos el primer portal dedicado a la política y a la administración pública acá en Antioquia. Sí. De ahí en adelante se han también desarrollado otros, y muy buenos, por supuesto, pero sinergiainformativa.com.co es, digamos, de uno de los pioneros aquí en Antioquia. Y es por eso, porque obviamente no nos podíamos quedar atrás cuando la tecnología se nos aparece, obviamente no podemos soslayarla, hay que aprovecharla. Mabel, emprender es absolutamente maravilloso, es un camino apasionante, pero igualmente todos sabemos que tiene unos retos muy grandes, a veces se presentan obstáculos y uno dice, uy, por Dios, yo en qué me metí. En el caso de ustedes, a ver, qué recuerdan así y qué aprendizaje sacaron de esa experiencia para que compartamos con los televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo. Lo mejor, Juan Carlos, es que si usted va a emprender, si lo va a hacer no solo, sino en compañía, que esa compañía sea, esa persona que está con usted, sea de total confianza. Sí. Porque van a surgir problemas, siempre hay problemas, el ser humano es muy conflictivo, pero si usted tiene la confianza, el amor, el respeto, la tolerancia, puede soportar cualquier nubarrón, cualquier tormenta que se vaya presentando en el camino. Entonces, para mí ese es el mejor consejo. Tenga la persona a la que esté confianza. ¿Alguno que recuerda así que, digámosme, en este momento tuvimos una dificultad grande? Por ejemplo, dificultad grande fue cuando, con cable de noticias, estábamos nosotros muy bien posicionados con cable de noticias y se vende ese canal a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y nos quedamos nosotros sin piso, porque nosotros lo habíamos creado, nosotros lo habíamos soñado, habíamos hecho todo. Y ahí no había nada que hacer. No había nada que hacer. Esa fue una cosa muy dura, pero ahí estábamos juntos, teníamos todo el bagaje, teníamos toda la experiencia, y dijimos, pues seguimos nosotros en otra. Se aplica la expresión aquella de que las crisis son realmente oportunidades, y entonces después de eso, que para nosotros fue un bajón inmenso, se presentó la oportunidad. No, vamos a crecer, entonces ahí se fortaleció más aún Cine Informativa, Agencia Virtual de Prensa, que para nosotros es fundamental. Ese es, digamos, el, 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 ¿cómo se dice? El negocio específico ¿Cómo funciona ese negocio? a través de lo político. ¿Cómo funciona ese negocio? Somos asesores de, de todos los que quieran en la política tener nuestro apoyo periodístico. Pero sobre todo candidatos, me imagino. Somos, tenemos congresistas, senadores, representantes. Ah, bueno, entonces sí en ejercicio. Sí, 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 claro. Sí, más que todo en ejercicio. Es que son sobre todo en ejercicio. Pero obviamente se presenta también la oportunidad de candidatos. Entonces, senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes, candidatos a estas dignidades uninominales y plurinominales. Personeros. Personeros, ese es nuestro, digamos, nuestro target. Bueno, otro aprendizaje, ya lo mencionamos, el tema de que ustedes son ahogados a la vez. Ahí estamos viendo justamente acá al fondo la fotografía, pues, de la graduación. Eso, desde el punto de vista de emprendimiento, es una gran lección, porque es diferenciarse. Esa es una forma de diferenciación. Claro, claro. Porque ustedes están haciendo una combinación que no todo el mundo la tiene. Claro, eso es lo que se llama ser competitivos con una diferencia. Claro, sí, sí. Diferencia competitiva o comparativa, dicen algunos. Sí. Para nuestro quehacer, había que fortalecernos en algo que realmente eso nos permitiera fortalecernos y ese fue el derecho. Sí. Entonces, para eso fue que empezamos a estudiar derecho y de verdad que hemos sentido, Mabel, que ha sido esencial para nuestro trabajo. Bueno, ustedes son pareja y todos lo hacen juntos, o sea, juntos el trabajo, juntos el estudio, ahora juntos están haciendo una especialización. Sí. También en derecho administrativo. ¿Cómo hacen para que ese estar juntos todo el tiempo de pronto no les, o sea, no sea un impedimento en la vida laboral? Que un problema de ustedes que es muy lógico que una pareja lo tenga no les afecte el transcurrir de la empresa. Mabel. Roger. Esa es la esencia nuestra, siempre pensamos en el otro. Yo digo Mabel, Mabel dice Roger. No, obviamente, pero nosotros alcanzamos a diferenciar muy bien. Para mucha gente es bastante engorroso que estemos tanto tiempo juntos estudiando, trabajando y compartiendo la vida afectiva, familiar y social. Sí. Pero lo diferenciamos absolutamente fácil. Cuando estamos trabajando es trabajando. Cuando estamos estudiando es ni siquiera pasteleamos, como se dice por ahí popularmente en Colombia. O sea, mirar, copiar al otro cuando estamos en clase o haciendo un trabajo. No, cada quien en lo suyo. Lo que hacemos es que nos ayudamos mucho. Somos un complemento y eso es lo que uno quiere siempre en la vida, tener un complemento. Sí. Y cuando uno tiene un complemento, por favor, hay que mantenerlo. Bueno, felicitaciones porque hacen una pareja absolutamente hermosísima en lo personal, familiar y profesional. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, Roger, Mabel, gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. A ustedes, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Negocios.